de emociones viven los jugadores en el fútbol argentino para los delanteros los goles y para los arqueros las atajadas las tres mejores de la última fecha de la superliga y comenzamos el repaso nos vamos a mendoza allí apareció juan muso el gran arquero que tiene racing es el protagonista de esta jugada gran atajada del arquero ante el remate de ave casi para defender su valla ante el toma extraordinario pibe van fiel no pudo ante independiente el rojo buscaba y finalmente encontró pero antes encontró a mauricio arbolea quien tuvo esta magnífica intervención por último y la mejor atajada de la fecha nos lleva a santa fe tiro libre para unión remate del grupi gómez y extraordinaria atajada alexander domínguez maravillosa atajada del ecuatoriano y